...que señala a las mesas o a los personeros y no a los entes electorales, pero Roque Benavides fue rotundo en cuestionar ello. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, en breve también conversará con nosotros, pero comenzamos con Juan Jiménez Mayor, recordando que él fue presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Yanta Humala, y también fue ministro de Justicia. Doctor Jiménez Mayor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, entendido, por supuesto, de la coyuntura política y el análisis, por eso lo invitamos hoy. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, preocupados hoy día, creo, de la situación de noticias malas que viven por el Congreso, ¿no es cierto? Esta relación de insultos al presidente realmente es absolutamente impudente, innecesaria, y por supuesto absolutamente demostrativa de que el Parlamento sigue estando en otro lugar, sigue sin entender la dificultad del país, y con su agenda pequeña siempre, su agenda política, de contrariar las cosas, ¿no? Creo que no es bueno lo que está ocurriendo desde el Congreso. Una agenda que en principio, la ciudadanía, la opinión pública, mejor dicho, no estaba muy en desacuerdo con que se ajuste el tema de la cuestión de confianza, porque la verdad que nos ha generado muchos problemas de gobernabilidad, ¿no? Pero de contrabando empezaron a entrar otras reformas constitucionales. ¿Hizo bien el presidente Zagastien advertirlas? Sin duda, porque, digamos, estamos en una coyuntura distinta en este momento. Después de las elecciones, el panorama que se ha abierto en el país requiere marcar un escenario de tranquilidad. Así como tenemos un gobierno de transición, tenemos también un parlamento de transición. El Congreso tiene que comprender que su mandato es acotado, no puede hacer las cosas que quiere hacer. Pero, fíjese, la Constitución se puede reformar por dos legislaturas ordinarias, dice el artículo 206 de la Constitución. Y no se puede forzar, digamos, la nomenclatura de una legislatura ordinaria mediante una interpretación como la legislación del Congreso. Porque lo que pretende el constituyente del 93 es que existe un plazo de espera, un plazo de reflexión. Por eso que habla de dos legislaturas ordinarias. No se puede disfrazar el concepto de legislatura ordinaria con esta interpretación que está haciendo el Congreso. De tal manera que... Bueno, la cuarta de esa es extraordinaria, en todo caso, ¿no? Así es, no podemos forzar lo que es ordinario con lo que está haciendo nuestro Congreso, ¿no? Y eso es un elemento que hay que, digamos, rechazar. Estamos hablando de utilizar la Constitución, ¿no? Ahora, estamos, estamos, no hay duda que estamos polarizados. Y la posibilidad hoy se ha caído por votos el tema de la cuestión de confianza, pero puede ir a referéndum. Todos estos, todos estos proyectos que se están discutiendo podrían ir a referéndum. Y creo que estamos en unas circunstancias, además en plena pandemia, muy delicadas para plantear estos puntos, ¿no? Sin duda, el Congreso y todos los políticos en este momento deberían utilizar una palabra que es muy importante, que yo siempre la utilizo, que es la prudencia. El mejor consejero de un político o de una política es la prudencia. Y en ese sentido creo que no estamos actuando a la altura de las circunstancias que el país necesita en este. Claro, correcto. La política de las elecciones, esta situación, digamos, tan delicada, donde se están sumando voto a voto los resultados de lo que ya el país ha dicho, ya el país habló, ya los electores ejercieron su derecho ciudadano, y eso tiene que respetarse. Y no podemos echarle más bien el juego a este escenario. Recordando que la Constitución, en cuanto a las reformas, dice que el debate debe ser profundo, ¿no? Además, y eso lo ha señalado el Tribunal Constitucional, tiene que haber una deliberación, un análisis consensudo de los temas, porque estamos hablando de reformar la Carta Fundamental, es la ley más importante del Estado, no puede estar sujeta a vaivenes políticos o a coyunturas, ¿no? Hay que defender la Constitución. ¿Usted advierte que de aprobarse, todavía faltan dos plenos, entiendo, ya prácticamente en estos días, ¿podría ir al Tribunal Constitucional esto por la figura de la legislatura extraordinaria y no ordinaria? Sí, por fallas en el procedimiento, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse al respecto, eso ya ha sucedido en el pasado. Entonces, yo quisiera que el Congreso actúe de manera responsable, que dejemos el momento actual y que realmente estemos en una posición de transición hacia el próximo gobierno que debe estelarse el 28 de julio de este año. Ahora, no hay mucha responsabilidad tampoco, hablando de las elecciones ya, en algunos gobiernos, ¿no? Hemos visto saludos de los presidentes de Argentina y de Bolivia hacia Pedro Castillo, que hoy, digamos, al 100% de las datas procesadas sería el nuevo presidente de la República, pero todavía faltan unos recursos de nulidad. Pero también hemos visto a exmandatarios como Evo Morales, Lula da Silva, Dilma Rousseff. Por otro lado, estos expresidentes iberoamericanos, que se pronuncian y dicen un momentito, también es una lucha, entre comillas, de derecha e izquierda, y la Cancillería, como tiene que ser, y su nota de protesta, diciéndoles también a los otros gobiernos, las elecciones todavía no culminan, todavía el Jurado Nacional de Elecciones no proclama al ganador. Sí, eso es correcto. Ahora, lo que es cierto es que también se ha acabado, digamos, la contabilidad de las actas al 100% por parte de la ONPE, y esto, supongo yo, es lo que ha detonado los saludos de los presidentes de Argentina y de Bolivia, y los expresidentes, y también Nicaragua, y los que usted comenta. No, pero Morales, por ejemplo, ya había saludado ayer o hace dos días, me parece, ¿no? Claro, claro, y también de expresidentes. Lo que ocurre es que, y es el escenario que estamos viendo también en el Perú, digamos, uno ve la tienda de campaña de la señora Fujimori, y es un velorio, ¿no es cierto? Nadie la va a visitar. Uno ve la tienda de campaña del profesor Castillo, y una ve una euforia y una efervescencia, y mucha gente visitando a quien probablemente es el presidente electo del país. Entonces, creo que esas circunstancias que todos estamos viendo en el Perú, también la ve, se ve desde fuera. Y claro, los argumentos que se están utilizando para cuestionar este último tramo de la elección, realmente me parecen banales, ¿no? Y bastante recusables. A ver, pero perdón, para terminar, doctor, para terminar con este último punto, hablemos de la institucionalidad, no solamente en nuestro país, sino en otras latitudes, ¿no? Porque también son saludos personales. Utilizando su cuenta de Twitter, que debería ser como presidente de la República, me refiero, por supuesto, a los mandatarios de Argentina y de Bolivia, ¿cuándo es el gobierno, la institución, la que tiene que esperar una proclamación del nuevo mandatario, no? Eso es correcto, no ha sido prudente. Y yo quisiera resaltar una cuestión que la quiero decir con mi experiencia como embajadora del Perú ante la OEA, y como observador internacional, porque he sido observador en varias elecciones en Latinoamérica. Fíjese, eso es un asunto que me sorprendió gratamente a mí. La visión que existe en el extranjero, en la OEA, en el propio sistema que organiza la administración electoral, del sistema electoral peruano, es de lo mejor. La posición que tiene el Perú a nivel de organismos electorales en la región es muy alta, muy robusta. El Perú siempre ha sido un ejemplo de cómo organizar elecciones, cómo verificar el respeto al voto. Y yo quisiera resaltar esto porque, digamos, hay que en este momento afianzar la institucionalidad peruana. Tenemos un sistema electoral confiable que ha tenido 20 años de desarrollo democrático en las últimas dos décadas, digamos, que se recupera la democracia y hemos desarrollado una institución bastante robusta, en el momento de la OEA, en las elecciones. Y creo que eso nos tiene que devolver la confianza de que lo que se va a declarar cuando se proclaman los resultados oficiales son los resultados oficiales, que es lo que el Perú espera, que es lo que los peruanos esperamos para el nuevo gobierno. Y esto tiene que significar para todos el respeto a este resultado. Entonces, y esto se demuestra además con lo que han señalado las dos misiones de observación electoral que están ya en Perú, tanto la de la OEA como de la Unión Europea, ¿no? En el caso de, digamos, de ambas misiones, los primeros informes o los informes preliminares que son los que se emiten inmediatamente después de las elecciones son realmente muy positivas para el Perú. Así es, no se ha puesto en tela de juicio. No se ha puesto en tela de juicio a los Estados Unidos. La Unión Europea, por supuesto, es... Correcto. Yo quiero, quisiera afianzar esto como un elemento que todos los peruanos puedan comprender. O sea, el sistema electoral peruano es uno de los más fuertes a nivel de Latinoamérica y eso nos llena de orgullo y, por supuesto, en estas circunstancias de recuperar la confianza de las instituciones es muy importante. Y preservarlo, sobre todo. Preservarlo. Ayer Patricia Juárez, candidata a la vicepresidencia, y hoy Fernando Rospilios y el equipo técnico de Fuerza Popular ambos han señalado que van a respetar los resultados oficiales, ¿no? Así es que esperemos que así sea. Porque son los primeros, y no me refiero a Perú Libre, porque son los primeros que han cuestionado con los recursos de nulidad y cosas que ya conocemos. A propósito, doctor Jiménez, hay la posibilidad, obviamente, que Pedro Castillo sea presidente de la República. Hace unos días, en un balconazo que realizó en el centro de Lima, él dijo, vamos a respetar la actual constitución, al BCR, vamos a afianzar la estabilidad económica, entre otras cosas. Y se recordó mucho, y ya se está recordando mucho, a Ollanta Humala, ¿no? Claro, Ollanta Humala, antes de los comicios, en la segunda vuelta, firmó la hoja de ruta, ¿no? En el caso de Castillo ha suscrito el juramento por la democracia. Usted fue ministro de justicia, si mal no recuerdo, en el segundo gabinete Humala, ¿no? El primero duró muy poco. Y sobre el final de este año, del 2011, usted asumió la cartera de justicia. Cuéntenos esa experiencia, porque el 70% del país no votó en primera vuelta, ni por Castillo, ni por Fujimori. El 70% del país lo que quiere es paz y tranquilidad. Y quiere saber si ambos candidatos, o el que sea elegido presidente de la República, usted cree que con estos compromisos pueden confiarse, digamos, en estos compromisos. Mire, creo que es correcto lo que usted señala, Nicolás. Esto no es un cheque en blanco. La elección... Nos hemos visto forzados, digamos, en esta segunda vuelta, a optar por dos opciones que probablemente muchos no hubiésemos querido. Pero, digamos, es lo que tenemos y hay que respetarlo. Y esa es la voluntad de la mayoría de la población. Y así es la democracia. Es una votación difícil, en un momento muy complicado. Tenemos que reconstruir el país. Las finanzas públicas están, digamos, no en su mejor momento. La salud pública, digamos, en una grave crisis de educación. Dos años prácticamente con escuelas cerradas en el Perú. El empleo todavía no se recupera. La inversión está todavía en una etapa, digamos, de crisis también. Entonces, hay que entender que tenemos una situación realmente dramática en el Perú y que tenemos todo que empujar. Y creo que aquí está este mensaje para todos los peruanos tendría que ser de que tenemos que apoyar al nuevo gobierno, sea quien daño. Y en ese sentido, creo que la gran responsabilidad que tienen las élites políticas y las élites económicas en el país, los que dirigen, digamos, las grandes corporaciones, los que lideran el empleo y la inversión, de que tienen que seguir apostando por el Perú. Y, por supuesto, el gobierno, si es el señor Castillo, como aparentemente todo indica que va a ser, también que dé signos evidentes de respeto a la ley, respeto a la Constitución, de respeto, digamos, a los derechos fundamentales, a los derechos civiles, políticos, económicos de los peruanos. Creo que tendremos que llegar a construir un pacto entre todos los peruanos que permita la gobernabilidad del país, porque ya sabemos que vamos a tener un Congreso muy fraccionado, un Congreso bastante hostil al próximo gobierno, con un escenario, además, yo diría, de opinión pública, bastante contrario al presidente electo. Y ahí creo que la semejanza con el caso del presidente Humala es notable. El presidente Humala ganó las elecciones en el año 2011 contra la posición de los medios. Los medios tuvieron una feroz campaña contra el presidente. Ya hemos visto, inclusive, que han habido bolsas de dinero de los sectores empresariales hacia, en ese momento, la candidata de segunda vuelta, que también fue la señora Fujimori. Pero ni aún con toda esa fuerza la élite económica del país pudo imponer a su candidata. Correcto. Y lo que hizo en ese momento el presidente Humala, de pasar de la primera a la segunda vuelta, fue leer la circunstancia especial del país, que estaba mirando una opción democrática, una opción, además, íntegra, fuera de la imagen de corrupción que tenía la señora Fujimori, que sigue teniendo. Lo que esperaban no solamente sus electores, sino los otros, ¿no? Y es importante porque finalmente se va a gobernar, no solamente para el que votó por mí, sino para todos los peruanos. Doctor Jiménez, muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo. Muy amable, ha sido muy amable. Hasta la próxima. Juan Jiménez Mayor, expresidente del...